Muchas gracias, me da mucho placer de poder estar aquí y antes de comenzar quiero decir que para mí es un placer muy especial estar en Valencia porque hace 22 años pasé un año de estudiante de intercambio aquí en Valencia y por eso así aprendí español y ha sido parte de mi trayectoria profesional muy importante, entonces yo tengo mucho agradecimiento a esta ciudad y para mí es un placer poder compartir ahora con ustedes aquí. Y también estoy feliz de poder estar representando a Public Citizen, una organización como dijo Alberto, de consumidores en Estados Unidos, tenemos 300 mil miembros que son consumidores que dan pequeñas donaciones a nuestra organización para velar por los derechos de los consumidores dentro de las leyes nacionales en Estados Unidos y también tenemos una división donde trabajo yo que es un observatorio sobre las políticas de comercio globales que hace Estados Unidos y hemos estado monitoreando a las políticas estadounidenses en los tratados de libre comercio desde los años 90 y por eso tenemos mucha experiencia que pensamos que es muy importante compartir con las campañas aquí. En estos días he estado viajando, estuve en Bruselas por la ronda y con gente de sociedad civil de toda Europa y me han inspirado mucho a ver las campañas aquí en España pero en otros países de Europa también fui a Alemania a una conferencia de 500 activistas que están muy estratégicos, que están organizando y la campaña ahí es súper fuerte y eso nos alimenta mucho a nosotros de seguir luchando en Estados Unidos y entonces por eso estoy muy alegre de estar aquí. Creo que la información y la actualización que les puedo dar por otro lado del Atlántico sobre estos tratados de libre comercio creo que hay como tres mensajes que quiero dejar. Uno es una advertencia muy seria sobre la gravedad de lo que está en juego en el TTIP en esos tratados. Segundo, una expresión de agradecimiento al activismo aquí en Europa y un mensaje de solidaridad. Entonces, en primer lugar, la advertencia. Las preocupaciones que yo he escuchado, que hay en el documental y lo que ha dicho la compañera, es de esos posibles efectos negativos de un acuerdo de libre comercio nominado por las empresas multinacionales de gran capital están muy bien fundadas y sostenidos. Yo sé que la Comisión Europea y las fuerzas pro-TTIP con frecuencia dicen que no hay manera de que los estándares bajen y que los críticos están preocupados por nada y que tienen que, que son histéricos. Pero les digo que viniendo de Estados Unidos, nosotros tenemos mucha experiencia de carne propia de lo que es vivir debajo de ese tipo de modelo de tratados de libre comercio que han sido negociados en secreto, dominados por esos intereses transaccionales. Y les digo eso porque a principios de los años 90, los grandes intereses empresariales multinacionales empujaron las negociaciones a puertas cerradas que condujeron al tratado de libre comercio américa del norte, o el NAFTA, como decimos en inglés, entre Estados Unidos, Canadá y México. Los defensores del NAFTA prometieron cosas maravillosas, al igual que los proponentes del TTIP están también prometiendo cosas maravillosas. Nos prometieron que con el NAFTA generaría cientos de miles de puestos de empleo, pero en los primeros 10 años fueron un millón de puestos de empleo que se perdieron. Y eso fue, en la época de esos tratados de libre comercio en Estados Unidos, se ha perdido uno de cada cuatro empleos en el sector manufacturero en el sector manufacturero. Y fueron deslocalizados desde los Estados Unidos. Eso no solamente afectó a las personas que perdieron sus trabajos, pero esos eran los trabajos más sindicalizados en Estados Unidos. Y los empleos que reemplazaron este tipo de trabajo eran del sector del servicio con menos prestaciones o ninguna prestación social, con bajos salarios. Y eso también ha disminuido el poder de negociación del labor organizado de los sindicatos. Porque siempre hay la amenaza de que la fábrica se va. Entonces, cuando se está intentando de organizar para mejorar los salarios, entonces siempre hay esta amenaza. Entonces, eso ha contribuido. Y todos los economistas en Estados Unidos están de acuerdo de que la política comercial de Estados Unidos ha contribuido a la aumentación de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Y entonces, se podría pensar, ah, bueno, quizás se perdieron en Estados Unidos, pero ¿qué pasó con los otros países? Pero quizás puede sorprendernos de que también la promesa era que iba a aumentar el nivel de vida en México para que no hubiera tanta inmigración en Estados Unidos. Esa era otra promesa del NAFTA. Pero vimos totalmente lo opuesto. Las grandes industrias agrícolas de Estados Unidos que subsidian el cultivo de maíz transgénico, por ejemplo, ellos pudieron vender bajo el precio de producción el maíz a México, el país donde generó el maíz en el mundo, ¿verdad? Y eso significó que más de dos millones de campesinos mexicanos perdieron su vida, su manera de vida. Y en los años después del NAFTA se dobló la inmigración sin documentación a Estados Unidos desde México por la desesperación de la gente. Entonces, se mira que este modelo sí ha beneficiado a algunas personas, pero no ha sido la mayoría. En Estados Unidos y México y Canadá. Entonces, desafortunadamente, lo que hemos visto ahora con la nueva generación de este tipo de tratados de libre comercio podría haber hecho otro proceso, un proceso abierto donde hay debate público, donde los consumidores y trabajadores también tienen un papel, ¿verdad? La negociación con los parlamentarios, por ejemplo. Pero lo que hemos visto es que el mismo proceso secreto, dominado en Estados Unidos, hay un mecanismo de asesoría a la agencia que negocia los tratados de libre comercio. Hay 500 asesores comerciales que tienen acceso al texto, que tienen una página web donde pueden poner la contraseña y pueden ver todo. Y estos asesores son representantes de los grandes multinacionales. Más del 90% de los asesores son representantes de estas grandes empresas. No son representantes de empresas pequeñas y medianas, no. No son representantes. Entonces, este es el mismo proceso que nos llevó a NAFTA y los otros tratados de libre comercio que han aumentado la desigualdad. Entonces, con el mismo proceso, ¿cómo vamos a llegar a un resultado nuevo? Como dijo Adoración, el año pasado se terminó el Tratado Transpacífico entre Estados Unidos y 11 países del Pacífico, incluyendo algunos países de Latinoamérica, de Asia, Japón, Vietnam. Y eso fue después de siete años de negociaciones a portas cerradas, dominadas por estas grandes empresas. Y estábamos muy preocupados de lo que habíamos escuchado y visto por filtraciones de los textos secretos a lo largo de la negociación. Pero cuando se publicó el texto final, en noviembre del año pasado, lo que vimos fue peor de lo que habíamos temido antes. Nos habían asegurado en el TPP que se había arreglado este problema de la resolución de controversias inversionistas de Estado de ICDS que vieron en el documental, lo cual impudera a las empresas extranjeras de demandar a nuestros gobiernos fuera de nuestras cortes nacionales. Pero de hecho, en el TPP simplemente se ha replicado en casi todos los casos, palabra por palabra, el mismo modelo de arbitraje internacional que se ha llevado a esos tipos de ataques contra la salud pública, contra regulaciones ambientales, provisiones de productos tóxicos, etc. Incluso en el TPP se ha ampliado este mecanismo. Por primera vez, los bancos extranjeros pueden utilizar una de las provisiones para atacar a la regulación financiera. Y eso después de la crisis y en el momento que estamos intentando de re-regular el sector financiero. Y también se duplicaría en la exposición de Estados Unidos este tipo de controversias y de ataques. En el TPP también hay lenguaje novedoso sobre la biotecnología. Y eso va más allá que cualquier acuerdo comercial previa en impulsar la agenda de las grandes empresas de biotecnología en la agroindustria de los Estados Unidos. Y eso puede llevar para poder atacar a las políticas de los países sobre las limitaciones a los transgénicos, por ejemplo. Y yo sé que eso es algo muy importante aquí en Europa. En el TPP también hay provisiones que prohíben la localización de los datos. Y eso puede tener consecuencias muy graves para proteger la privacidad de los datos. Y también sé que eso es un asunto muy importante en Europa. En el TPP lo que hemos visto es que se atiende a la lista de espera de las grandes corporaciones farmacéuticas. Enmarca de poder ampliar drásticamente sus monopolios en muchos países. Y eso, y también con el protesto de la transparencia, entre comillas, eso otorga a los nuevos poderes a estas empresas para poder influir en las negociaciones que hacen los gobiernos con sus formularios de medicinas para poder bajar el precio de los medicamentos. Y eso va a aumentar el precio de medicamentos para mejorar las ganancias de estas marcas farmacéuticas que ya están ganando unas ganancias mil millones de dólares a costo de acceso a las medicinas para los pacientes. En Estados Unidos hay pacientes con cáncer que han ido al lobby de los farmacéuticos para protestar y han sido detenidos porque ellos miran que esto podría significar realmente es una sentencia de muerte para mucha gente. Porque estos medicamentos para el cáncer, por ejemplo, pueden costar 100 mil dólares al año por un paciente, un medicamento. Entonces, les digo todo eso, yo sé que eso es sobre el TTIP, pero creo que es importante decir eso porque es evidente que las empresas estadounidenses y el USTR, que es la agencia que está negociando por parte del gobierno estadounidense, no tienen intención de recibir menos del TTIP de lo que lograron en el TPP. Ellos quieren que estos acuerdos, dicen que quieren que sean coherentes. Entonces, sorprendente, lo que hemos visto en los últimos dos meses me da más preocupación que antes porque hemos visto que el lobby de las empresas en los Estados Unidos no estaban satisfechos de lo que consiguieron en el TPP. Consiguieron el 98 o 99% de lo que querían, pero, por ejemplo, les digo que la única ganancia para el interés público bajo el ICDS fue una excepción para las medidas de control del tabaco. Porque Philip Morris ha estado demandando los estados en Australia y Uruguay por sus legislaciones para controlar el tabaco. Entonces, en el TPP dicen que las empresas tabacaleras no pueden atacar ese tipo de legislación de interés público o de salud pública. Pues se imaginan que ahora el senador, que es republicano, que es el líder de los republicanos, mayoría en el Senado, no está apoyando el TPP. Aunque él ama el libre comercio, él ama al TPP, pero porque está tan comprado, digo yo, por la industria tabacalera, él dice que no necesitan conceder más para la industria tabacalera. Por ejemplo, y también las empresas de los grandes farmacéuticos, ellos recibían casi todo lo que querían, pero había una cosa que no lograron, ellos quieren ocho años de exclusividad por los datos para esta nueva generación de medicamentos y eran cinco. Ellos están diciendo que no y que hasta que los otros países dan más de lo que ya está cerrado la negociación, pero no van a poder sacarlo por el Congreso, incluso por los que realmente apoyan estos tratados, hasta que reciben todo lo que quieren. Entonces, por eso digo que estoy preocupada. Por lo tanto, cuando la Comisión Europea dice, no se preocupen, no hay manera que aceptemos los pollos clorinados o la carne con hormonas o cambios a nuestras reglas transgénicos, o dicen, no se preocupen, la cooperación regulatoria no dará lugar a disminución de las estándares en el futuro, yo creo que tienen mucha razón de continuar de preocuparse, ya sea, en mi opinión, viendo lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora con el TPP o la Unión Europea concede en un montón de cosas a las empresas estadounidenses o no a Ecuador, ¿no? Eso simplemente porque la avaricia de estas empresas hasta me sorprende a mí, y eso después de haber observado estas negociaciones por muchos años. Y en Estados Unidos también estamos preocupados por la disminución de los estándares europeos en los ámbitos de alimentación y química y la política climática, donde nosotros en Estados Unidos estamos intentando de mejorar y estamos preocupados, y los estados, en cada estado de Estados Unidos, están intentando hacer más de lo que está haciendo el gobierno federal, y no queremos que el TPP ponga como un techo en lo que podemos lograr en el futuro. Pero estamos también muy preocupados porque los bancos europeos han estado muy claros de que nuestra regulación financiera después de la crisis, ellos no les gusta eso y quieren que a través del TTIP y la cooperación regulatoria en un futuro puede bajar esos estándares. Hasta el momento, Estados Unidos no está diciendo que no va a afectar eso, pero tampoco tenemos mucha confianza. Y como dijo Adoración sobre la contratación pública, el hecho de que la Unión Europea va muy ofensiva, diciendo que es discriminación, que en nuestros municipios o en nuestros estados utilicemos nuestros propios impuestos para reinvertir localmente y aumentar y ayudar a los empleos locales. Entonces, estas políticas en Estados Unidos son muy populares, de poder utilizar la contratación pública para apoyar la economía local. Y en el TPP, el gobierno estadounidense, como dije, hizo muchísimo para nuestras empresas estadounidenses, pero no dio lugar en la contratación pública. Y nuestra constitución no deja obligar a los estados de aceptar la apertura de la contratación pública transatlánticamente. Entonces, eso no, como dije, no veo cómo se podría, y si se hiciera, habría una decisión fuertísima en Estados Unidos alrededor de eso. Y también estamos preocupados, y me alegro que salió en el documental el nuevo caso de ISDS en Estados Unidos, que fue este año que la empresa TransCanada atacando la decisión democrática de decidir de no construir un oleoducto por razones de intentar contrarrestar el cambio climático. Y eso fue una victoria importantísima de nuestro movimiento ambiental en Estados Unidos. Y el hecho de que ahora, después, una empresa solamente porque es extranjera no tiene que ir a nuestro Corte Nacional, lo cual lo está haciendo, y claro que tiene derecho a eso, pero también tiene otra manera, y otro tribunal extrajudicial donde puede atacar a esta victoria de la democracia. Y ellos dicen, la razón, porque ellos tienen un caso, es porque la decisión fue politizada, pero claro que fue politizada, cuando se cambia la ley es porque ha habido presión política, y necesitamos tener ese espacio en nuestras democracias, de poder cambiar las políticas, incluso cuando estamos enfrentando a una crisis como el cambio climático. Tenemos que hacer muchas cosas en nuestras democracias para contrarrestar eso. Y cada vez que lo hacemos, va a ser un caso, vamos a tener que pagar como contribuyentes a las empresas. Eso nos está dando mucha energía, mucho más en Estados Unidos para poder luchar contra eso. Entonces, todo eso es la mala noticia, ¿verdad?, la advertencia, como le dije. Hay muchísimo en juego, y por eso siento que no podemos dejar que estos acuerdos comerciales, nueva generación, o sea, el TPP, el TTIP, el Z, el TISA, quiebre nuestro futuro de esta manera. Entonces, por eso me lleva al punto siguiente, que estamos en los Estados Unidos muy agradecidos a ustedes, a la campaña aquí en Valencia, en España, en Europa. Nos inspira a haber escuchado que de los 130 municipios que se han declarado no TTIP, y su capacidad de educar al público, el hecho de que ustedes vengan aquí. Teniendo en cuenta el nivel de captura empresarial de las corporaciones en nuestro gobierno, y todo lo que les he contado sobre lo que está pasando en el TPP, nosotros sabemos que en Estados Unidos no vamos a poder parar eso, solo nosotros. Estamos haciendo mucha campaña, pero en muchos sentidos las campañas fuertes en Europa son las que nos dan esperanza de ser capaces de tener esta agenda, de hacer una nueva visión, ¿verdad?, de una agenda de cooperación que no sea tan dominada por esos intereses. Así que mi mensaje es que estamos contando con ustedes y queremos hacer lo que podamos para apoyar sus campañas. Y mi último mensaje es muy relacionado, y como dije al principio, es que la sociedad civil en los Estados Unidos quiere comunicar nuestra solidaridad, y queremos solidarizarnos con las campañas contra estos acuerdos comerciales dominados por las grandes empresas. En los Estados Unidos actualmente nuestro enfoque ha sido para detener el TPP. Pero hay muchas cuestiones y temas que animan el debate sobre el TPP, que son muy las mismas, que ustedes están hablando sobre la protección laboral, el CDS, la democracia, la seguridad alimentaria, los precios de medicamentos. Y les puedo comunicar que nuestra campaña está sin precedente, precedente en términos de amplitud de las organizaciones y los movimientos que se han involucrado. Tenemos todos los sindicatos, las organizaciones de medio ambiente, las iglesias, las organizaciones de gente de tercera edad, las organizaciones de mujeres, los consumidores y más, que han hecho una campaña muy, muy fuerte. Primero hubo una campaña fuerte en contra de la delegación de la autoridad del Congreso al presidente para negociar estos acuerdos, solo para regresarlos con un voto de sí o no. Y eso se llamaba Fast Track. Y hubo una campaña de dos años, de tres años, que logró detener que pasara esta delegación de autoridad por varios años. Al final no tuvimos éxito en pararlo por completo. Hubieron juegos muy sucios al final, el verano pasado, y lograron pasarlo por cinco votos. Pero lo que significó esta campaña muy fuerte y la manera en que se jugó al final, fue que ahora hay mucho, mucho debate público sobre este modelo de comercio en Estados Unidos. Y el atraso que se dio por varios años, la administración Obama estaba desesperada para terminar el TPP y el TTIP antes de que llegara un año electoral en Estados Unidos. porque quería pasar eso bajo, sin que hubiera debate público, sin que hubiera luz sobre el debate. Pero no lograron eso. Entonces, ahora en 2016, estamos en un año electoral, la presión pública ha llevado a que todos los candidatos más altos del presidente, los republicanos y los demócratas han pronunciado en contra del TPP. Y eso es porque se sienten que no pueden ser elegidos si van de la misma manera. No confiamos mucho de que todos realmente lo creen y escuchamos lo mismo cuando Obama era candidato también. Pero el hecho de que se sienten esta presión es muy, muy difícil que se apruebe el TPP en el Congreso de Estados Unidos en 2016 y probablemente en un futuro también por la campaña tan fuerte que hay. Y eso va a influir y eso también yo creo que tiene mucho que ver en el hecho de que las negociaciones del TTIP no han podido avanzar, aunque con mucha presión que han intentado de terminar las negociaciones. Entonces, por eso yo sigo optimista, aunque las fuerzas son muy fuertes en nuestra contra, de poder cambiar este modelo. Yo creo que con todo lo que yo he visto y la campaña que se está haciendo aquí en Europa, en España y haciendo cooperación, una cooperación diferente, ¿verdad? De lo que están empujando en el TTIP. Podemos tener otra manera de cooperar entre la sociedad civil, ¿verdad? De los dos lados del Atlántico. Y creo que trabajando juntos y haciendo este trabajo paso a paso, podemos llegar a un punto que estamos en un momento que transatlánticamente podemos ver otra visión de cooperación que pone el pueblo y el planeta al centro en vez de unos intereses muy estrechas de las grandes multinacionales. Creo que lo dejaré aquí y si hay preguntas, con gusto los puedo contestar. Gracias. Gracias.